¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Edi. En el día de hoy vamos a hacer un pato a la naranja. Primero que todo vamos a marinar el pato. Acá ya tengo el pato marinado. Le agregué sal, pimienta, cebolla finamente picado, ajo y ralladura de naranja. Entonces, lo que vamos a hacer es primero hacer una salsa de naranja. Y luego vamos a sellar el pato y lo vamos a llevar al horno y lo vamos a bañar con la salsa de naranja. Entonces, para la salsa de naranja necesitamos pimienta, sal, miel, cáscaras de naranja hervidas para quitarles el sabor amargo, azúcar moreno, azúcar blanca y zumo de naranja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta olla? Vamos a hacer un caramelo con las dos azúcares. Luego le vamos a agregar el zumo de naranja, la miel, la sal, la pimienta y las cáscaras de naranja hervidas. Y vamos a mirar el espesor de la salsa. Entonces, empezamos. Colocamos los dos tipos de azúcar en el fuego hasta que se vaya formando lentamente un caramelo. Listo. Y acá vemos que ya se está formando el caramelo. Vamos a dejar que tenga un color rubio y un color marrón fuerte y que no se nos vaya a quemar porque si se nos quema puede amargar un poco la preparación. Lo sacamos del fuego y vamos a agregar el zumo de naranja. Vamos a tener cuidado acá porque esto puede quemarnos un poco. Vamos a agregar la miel. Vamos a agregar la sal, un poco de sal, un poco de pimienta y las cáscaras de naranja. Y vamos a revolver lentamente y a dejar cocer lentamente. Listo. Y finalmente vamos a espesar un poco la salsa. Agregamos la fécula disuelta en agua y revolvemos constantemente. Y así es como nos queda nuestra salsa. Vean la consistencia, ni muy líquida ni muy espesa. Ahora vamos a sellar el pato en una sartén previamente engasada con un poco de aceite. Y vamos a empezar por su parte exterior. El sartén tiene que estar caliente. Vamos a darle la vuelta y podemos ver que está muy bien caramelizado. Ya nos quedó sellado por una cara, vamos a sellarlo por la otra. Finalmente cuando ya tengamos el pato sellado por las dos caras, lo vamos a sacar en una reflectoria para llevarlo al horno. Y vamos a colocar la salsa. Vamos a bañar muy bien con la salsa. Finalmente vamos a llevarlo a un horno precalentado a 180. Pasados 10 minutos de la cocción del pato en el horno, vamos a seguirlo bañando con la salsa de naranja. y con los jugos de la cocción. Listo y finalmente así es como nos queda nuestro plato del día de hoy. Lo cortamos en diagonal, lo emplatamos y lo acompañamos con unas rodajas de naranja y vamos a terminar con la salsa. Terminamos con la salsa por encima. Y así es como nos queda nuestro plato. Muchas gracias por ver el video, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Los invito a que se suscriban a mi canal y nos vemos en otra nueva ocasión.